¡Suscríbete! ¡Tamil naadu maanathe kapaatheingan sahar! ¡Kapapaatheingan! ¡Kavala! ¡Padadadhing! ¡Tamil naadu maanathe náandhá kapaathe pôrra! ¡Varra! ¡Varra! ¡Amayidhí! ¡Amayidhí! ¡Soynla soylttaveramata ni hindi kota-shámi! ¡Thalegiera athar kudikpe pôrguiret! ¿Ok? ¿Cuántosука? ¿Vale? ¿Quiénosas Grupo���an? ¿Cuántos seguían? ¿Vale? ¿Cuántos conna지를? ¿Cuántos? ¿Con la kanske? ¿Cuántos? Cuando ven, ¿vale? No hay soldados, ¿cómo Universitaría situation? 겠� mi me que ¿Cómo te llamas? ¡Rosh! ¿Qué es lo que te llamas? ¡Pasión! ¡Ey! ¿Cómo te llamas? ¡Papá! 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 ¡Papá!